Que todo lo que de simpático te parezco te vengo a tomar una prueba. ¡Ay, la pucha! Sí, y tenemos un mejor clólogo que mi amigo Flavio, que es bravísimo. Flavio, ¿podés darme una mano, por favor? Sí, porque vas a tener que dar una pre-prueba a esto, ¿viste? ¡Una pre-prueba! Es lo que me veo mal a hacerlo, en vivo, así. Esto es la televisión verdad, Flavio. Que quede en claro que yo había dicho que no al principio porque yo no bailo nada, así que... No es que me ponga excusa, ni nada. ¿Ya empezaste a ensayar? ¿Está rumando? ¿Está rumando? No, 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 pero bueno. ¿Por qué no lo probamos con alfa? Primero solo un reggaeton y después si pasa tampoco un reggaeton. ¿Puede ser? ¿Animal? Bueno, pero no. Marqueta, marqueta. Mirá, a ver, yo te hago acá y me haces tus piernas arriba de la mía. Adentro de la mía, así. Ahí. 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 Y ahí, perría, perrá. ¡Chum! ¡Chum! ¡Más, más, más, más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Lindo, muy bien! ¡Lindo, muy bien! ¡Más, Rom! ¡Más, Rom! ¡Más, Rom! ¡Muy dura de las patas! Bueno, pero elongando. Tengo que elongar un poquito más. Romina, tengo una bolsa llena de ceros. No quisiera decir, por sea... No. ¡Va a aprender! ¡Va a aprender! ¡Va a aprender! Estoy ensayando mucho igual, ¿eh? ¿Estás ocupando ya con el equipo? Sí, Adriana empezó y yo ya arranqué igual. ¿Vos ya arrancaste? Sí, sí. Bien, vale. Sí, lo de Laura. ¿Puede hacer una gallo con una alfa o no? A ver, vení. Alfa, ¿por qué no hacer a gallo vos? A ver. Porque alfa... ¡Qué peligro! ...bailando, ¿viste? Sí, no, ¿qué pasó? La necesitamos hacer una sola pieza, ¿eh? Bueno, mirá, mirá, mirá. A ver, un par de... Girito también, ando, girito. Ahí nomás. A ver, ahí nomás. Observado. Y acá, mirá. ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no! Guarda el micrófono, el micrófono. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Uh! Fácil. ¿Qué es lo que vas a dar? No, por eso cuando no hago chiloca, no. ¿A dónde te quedas? ¿Qué es lo que vas a dar acá? No, no, chicos. Así es lo que vas a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma dos. La cornisa. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, la puta. ¡Ay, Dios mío! 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 La bajada, igual. La bajada, igual. Muy bien, Romina, ¿eh? Muy bien, que avión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, algo más. La verdad. La verdad. ¿Cómo aprovecha el disco? Vamos con este. Vamos con este.